La Universidad de Nariño fue seleccionada por el Ministerio de Educación Nacional para participar en el Foro Internacional de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior dentro de la Convocatoria de Buenas Prácticas de Educación Superior en la cual se postularon 29 universidades, de las cuales se escogieron 11. La Universidad de Nariño presentó la experiencia exitosa para nosotros del proceso de acreditación institucional, un trabajo realizado de manera colectiva y que lo quisimos titular como una experiencia colectiva enfocada hacia la excelencia académica. Después del análisis de 35 propuestas presentadas en todo el país, el Ministerio selecciona 13 propuestas como experiencias exitosas que son dignas de dar a conocer a nivel nacional, entre ellas nuestra universidad fue seleccionada con la propuesta presentada, ocupamos el lugar número 9 entre 13 propuestas seleccionadas y eso ha sido motivo para que el Ministerio de Educación Nacional nos invite como ponentes los días 15 y 16 de agosto en el Foro Nacional sobre Buenas Prácticas Enfocadas al Aseguramiento de la Calidad. Para la Universidad de Nariño es muy grato obtener este reconocimiento que se realiza a nivel nacional al ubicarse entre las mejores en los procesos de fortalecimiento de la calidad de la educación. El Ministerio de Educación Nacional agradece a las universidades seleccionadas por su apoyo y colaboración para avanzar en la ruta de la calidad de la educación superior de Colombia. Para nosotros es motivo de pleno orgullo que podamos ser reconocidos, que nuevamente la Universidad de Nariño brille por el aporte académico, por el aporte institucional y que esta estrategia tan importante que fue trabajar de manera conjunta con los académicos, con los investigadores, con las personas encargadas de la interacción social, sea reconocida a nivel nacional. Entonces vamos a presentar nuestra ponencia, obviamente, y vamos a destacar el papel trascendental de nuestra universidad, pensando siempre en que los procesos de calidad son para nosotros fundamentales y que debemos mantener a nuestra universidad acreditada bajo los estándares que considera el Ministerio de Educación. La Universidad de Nariño presentará la ponencia Propuesta Construyendo la Excelencia, un cambio conjunto, valores que se convierten en acción. Va a presentar todos los aspectos conceptuales, primero que todo, de qué es para la Universidad de Nariño la autoevaluación, que es una cultura para nosotros. Va a presentar la metodología de trabajo que nosotros hicimos, cómo fue el diálogo y la interacción entre las diferentes mesas, los diferentes actores, que estaban representados por académicos, obviamente reconocidos en la Universidad de Nariño, por su aporte en todas las funciones misionales, la investigación, la docencia, la interacción social, y cómo se desarrolló, obviamente, la plataforma que nos permitió a nosotros consolidar la información que llevó a feliz término el proceso de acreditación.